¿Qué es el humo del tabaco? El monóxido de carbono es un gas tóxico. Reduce la cantidad de oxígeno que se puede transportar en la sangre al combinarse de forma irreversible con la hemoglobina de los glóbulos rojos. En mujeres embarazadas, esto puede privar al feto de oxígeno, lo que causa un bajo peso al nacer o un parto prematuro. Las partículas diminutas del humo quedan atrapadas en el revestimiento de la tráquea y de los tubos bronquiales, por lo que se produce más mucosidad de la necesaria. Las sustancias químicas del humo paralizan los diminutos cilios que despejan normalmente la mucosidad de las vías respiratorias. La única forma de despejarlas es tosiendo. Puesto que los pulmones no se pueden mantener limpios, los fumadores suelen desarrollar bronquitis e infecciones de pecho. Una tos continua causa daños en las delicadas paredes de los alvéolos, lo que reduce el área de la superficie destinada al intercambio de gases. Esta es una de las razones por la que a los fumadores les suele faltar el aire. Se pueden desarrollar grandes agujeros en los pulmones que se hinchan como globos. Esta afección se denomina enfisema.